El Juzgado Penal 25 de Barcelona ha condenado a la estenista Arancha Sánchez Vicario a dos años de prisión que no cumplirá a condición de no reincidir y a su exmarido Josep Santacana a tres años y tres meses de cárcel por un delito de alzamiento de bienes al ocultar su patrimonio para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros. La sentencia también condena a otros tres acusados a un año y tres meses de prisión por el mismo delito y condena a la estenista y a su exmarido a pagar una indemnización conjunta de 6.620.000 euros al Banco de Luxemburgo. El escrito también acuerda la suspensión de la pena impuesta a Sánchez Vicario y a otro de los condenados durante un periodo de dos años a condición de que no vuelvan a delinquir. A la vista de las pruebas del juicio la magistrada ha constatado que Sánchez Vicario disponía y dispuso en todo momento de patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda y que, mediante actos de venta y de sustracción a las acciones de embargo, impidió el cobro de la deuda. También recuerda que la estenista reconoció su participación en los hechos, a la vez que achacó a Santa Cana la gestión de su patrimonio y afirmó que ella no tenía ningún conocimiento relativo a la gestión de bienes, y que siempre lo ha confiado a terceras personas, primero a sus padres, y a partir de su matrimonio, y concretamente desde que en noviembre de 2009 se hizo con el control del patrimonio, a su marido. La magistrada ve acreditado que Santa Cana gestionó el patrimonio de Sánchez Vicario y que ideó y llevó a cabo las operaciones de despatrimonialización que comportaron la imposibilidad de pagar la deuda. Para la jueza, es absolutamente creíble que Sánchez Vicario no tuviera conocimiento de gestión patrimonial ni interés en ello, por lo que cedía la gestión de su patrimonio a terceras personas, mientras que Santa Cana sí tenía conocimiento al haber trabajado en el sector inmobiliario. El abogado de Santa Cana, Juan Segarra, ha avisado una vez conocida la sentencia de que recurrirá a la sentencia, que a su parecer no refleja lo que se vio en el juicio. En declaraciones a los periodistas tras recoger la sentencia en la Ciutad de la Justicia, ha calificado la resolución como una mera transcripción de los escritos de acusación y ha afeado a la jueza haber dado credibilidad a la versión de Sánchez Vicario. Por su parte, el abogado de la estenista, Borja Vives, ha dicho que están satisfechos porque se ha respetado su pacto con las acusaciones y se ha suspendido el ingreso en prisión desde este mismo miércoles. Como no podía ser de otro modo, el juicio ha sido una fiel imagen de la realidad acaecida y la sentencia ha recogido que el señor Santa Cana ideó, gestionó y llevó a cabo estos actos de despatrimonialización, ha añadido Vives tras notificársele el fallo.